Te traigo la receta de esta deliciosa lasaña que le puse a mi esposo de lonche. No hombre, esta lasaña enamora a cualquiera que se la coma de verdad, te lo aseguro, vamos a hacerla. En un sartén vamos a poner aceite y agregamos la carne molida y le vamos a poner todo lo que le da el sabor. Tres ajos molidos, sal, pimienta, especias italianas, tomillo molido y si tú le quieres poner algún sazonador, es a tu preferencia. Lo mezclamos todo muy bien y luego agregamos una taza de vino tinto, después ponemos dos cucharadas de pasta de tomate y cuatro tazas de agua. Ahí rectificas la salsa y le hace falta un poquito más. Y en otra sartén para hacer la salsa bechamel vamos a poner media barra de mantequilla y media taza de harina. Le movemos muy muy bien hasta que se vaya dorando y luego agregamos leche. Vamos a estar poniendo la suficiente hasta que nos quede como que esta consistencia sedosa. Agregamos sal y nuez moscada rallada que le da un toque delicioso. Ponemos una capa de carne, luego nuestra pasta. Esta pasta está lista en el horno así que está durita y en el horno con la misma salsita de la carne se va a cocinar y va a quedar súper blandita. Se llaman over ready y ya tú lo compras en el súper. No lo llevamos a nuestro horno a 380 grados Fahrenheit por 50 minutos y ya quedó. Dejamos que enfríe un poquito y yo se lo voy a poner de lonche a mi esposo. Él ama la lasaña como ama esta lonchera que le calienta sus alimentos. Así que si te interesa esta lonchera que es inalámbrica, visita lanchis.com e ingresa el código LISI para un regalito en tu compra. Y esto quedó Deli Deli.